Los restos del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Mon fueron sepultados horas después de su muerte. Ríos Mon murió el domingo a los 91 años sin cumplir sentencia firme después de que un tribunal anulara el juicio por crímenes durante su sangriento gobierno de facto en la década de los años 80. Falleció a causa de un infarto y sus restos fueron enterrados en un cementerio local sin recibir honores. Sin embargo, sobre su féretro, familiares y amigos colocaron una bandera de Guatemala. A pesar de que sus familiares aseguraron que el ex dictador murió en paz y con la convicción de que durante su gobierno no hubo genocidio, las víctimas se quedan con el sin sabor de los crímenes atroces que se perpetraron durante la dictadura de Ríos Mon. El ex general fue condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013 por una ofensiva en la que sus militares supuestamente torturaron, violaron y masacraron a miles de indígenas de origen maya. Pero apenas 10 días después, la Corte Suprema de ese país ordenó repetir el histórico juicio por errores de procedimiento. La ofensiva militar tuvo lugar durante el corto mandato de Ríos Mon, un gobierno autoritario que gozaba del beneplácito de los Estados Unidos y que buscaba eliminar a las guerrillas marxistas.